Primera instalación de MediaCoreTeacher. Ya se ha creado una carpeta compartida en el servidor. Crear archivo de instalación. Si y si se ingresa el nombre de la carpeta. Servidor. Carpeta. Bien. Contrasseña Administrador. Contrasseña Administrador. Contrasseña Administrador. Bien. Año escolar. Hago clic aquí. Añadir materia. Por ejemplo, se puede escribirla así o para los los idiomas, se puede hacer clic en un botón. Por ejemplo. No. Tengo que elegir un sistema de evaluación. Por ejemplo, 10. Luego, configurar audio. Hay un video separado. No. No.